Hola, somos Carlos Sainz, padre e hijo, y vamos a ganar estas sillas para que formen parte de la exposición solidaria que organiza la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Tu silla, su refugio. Miles de personas se ven obligadas a abandonar su país por motivos de guerras, de religiones, de orientación sexual. Por ello, queremos que estas sillas sean su refugio. Desnudo, solitario.